Un paseo por la historia de la capital alemana a través de sus antiguas estatuas es la propuesta de la exposición Destapado, Berlín y sus monumentos. Entre estos destaca con luz propia una enorme cabeza del líder de la revolución rusa Lenin erigida en la parte soviética de la ciudad en 1970 cuando ésta estaba dividida por el muro de Berlín y cuya cabeza fue desenterrada en 2015. La exposición que está dividida en cinco apartados arranca en el siglo XVIII cuando Brandeburgo y Prusia se erigieron en reino con monumentos dedicados a sus gobernantes y generales. Además de ésta también se recoge la época del Imperio Alemán caracterizado por monumentos que expresan la voluntad de mantener las tradiciones o con la cultura monumental del Imperio Alemán. Además de ésta también se recoge la época del Imperio Alemán caracterizado por monumentos que expresan la voluntad de mantener las tradiciones. Estas dieron paso durante la República de Entreguerras de Weimar a un paisaje marcado por los monumentos consagrados a la derrota alemana en la Primera Guerra Mundial. Ya en tiempos del régimen nazi los monumentos perderían importancia en favor de una arquitectura de grandes dimensiones como demostración de poder y hegemonía. La exposición finaliza con la sección dedicada a la ciudad dividida por el muro de Berlín que lo dividió entre este y oeste convirtiéndose en el símbolo de la Guerra Fría.